Bueno, el grano. ¿Cómo salir de tener a los empleados como contratistas a tenerlos en perro para proteger tu negocio? Sé que no es fácil, campeón. En más, si tienes a 10, 15, 20 personas así. No, no es fácil. Es sencillo lo que hay que hacer, pero no es fácil. Yo te sugeriría que, mira, que hablemos. O que tú te sientes a hacer números. Saca cuentas. Esto no es de emoción. Tú sabes, los negocios es de números. Entonces, si tú estás en una situación que dices tú, Armando, ya llevo muchos años así, pero ya tomé conciencia y no me conviene tenerlos en arena cuando sé que son empleados. Pero no sé cómo empiezo con el cambio. O quiero sacar cuentas. Saca cuentas. Saca cuentas para que lo puedas planear y lo puedas hacer a la verdad posible. Pide un presupuesto de cuánto te cuesta el perro. Te va a dar risa. Entre más empleados tengas, te es más económico. Y luego sacas cuentas de cuánto vas a pagar de impuestos. Y luego, habla con tu CPA para que te diga todo lo que te van a decir de impuestos si pones perro. Y luego, cuando saques números, seguramente vas a decir, ¿sabes qué? No era ni tanto el cambio. Era más la falta de información que te faltaba. Y luego puedes sacar cuentas de, oye, ¿cuánto sería una multa si me llegan a revisar y resulta de que, pues no, no son contratistas, son empleados? Y de eso hablamos. Coméntame, ¿qué es lo que más te detiene para hacer ese cambio? Y si al final, el más beneficiado vas a ser tú, porque vas a proteger a tu negocio y sobre todo a tu agente. Éxito.